Música Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Carolina Pérez López y este día les voy a hablar sobre la clasificación morfológica de la palabra como proyecto educativo de la clase de fonética y fonología impartida por el licenciado René Carvay para comenzar voy a definir qué es morfología morfología es la rama de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades las clases de las palabras a las que da lugar y la formación de nuevas palabras para entender la clasificación morfológica de las palabras debemos conocer su estructura, por lo cual lo vamos a definir entre ellas está el monema los monemas son las partes más pequeñas de una palabra que posee significado los monemas se dividen en dos tipos monema, perdón, lexemas y morfemas los lexemas tienen significado léxico y constituyen la parte invariable de la palabra es decir, que es la raíz de la palabra que ésta no cambia los morfemas es la unidad capaz de expresar un significado un significado gramatical está presente en todas las palabras y se une al eczema de la palabra para modificar o contemplar o completar su significado hay dos tipos de morfema morfema independiente y morfema dependiente los morfemas independientes admiten cierto grado de independencia con respecto al eczema en algunos casos puede formar por sí solo una palabra como pronombres el, ella o preposiciones a, con, desde, en confusiones y, o, pero y por qué determinantes el, ella, ese, un y una los dependientes van unidos al eczema o a otro morfema hay dos clases derivativo y flexivo los derivativos añaden matices al significado de los lexemas este, eh, son los prefijos, los sufijos y los interfijos los prefijos se sitúan antes del lexema y los, eh, y los sufijos se sitúan después del lexema los interfijos son alargamientos para evitar hiatos o para distinguir entre palabras de significado distinto en, eh, flexivos señalan los, los flexivos señalan los accidentes gramaticales como ser género por ejemplo si tengo la palabra gat y le agrego la a entonces estoy, eh, dándole un género femenino si, eh, en números si tengo la palabra gat y le agrego a ese le estoy dando un, le estoy dando un género femenino pero en plural, o sea, varios, varias gatas eh, en persona indica, eh, persona cantábamos indica primera persona del plural modo y tiempo, cantare, indica modo indicativo y tiempo futuro clases de palabras según su estructura morfológica ahora que hemos visto los tipos de morfemas podemos reconocer de qué clase es la palabra según su estructura es decir, si es simple derivada compuesta o parasintética en las palabras simples o primitivas se le pueden llamar, eh, es cuando está formada únicamente por un lexema al que no se ha añadido ningún morfema derivativo si puede llevar si, puede llevar sin embargo morfema flexivo ya que estos no alteran el comportamiento morfológico del término serían, eh, simples por tanto palabras como gato, viento, perro palabras derivadas las palabras derivadas es la que lleva unido al lexema algún morfema derivativo prefijo o sufijo prefijo sabemos que va antes del lexema y prefijo va después del lexema las palabras compuestas la palabra compuesta está formada como mínimo por dos lexemas o raíces a los que han podido añadirse morfemas flexibles flexivos pero nunca derivativos ejemplo sacacorchos pintalabios y sacapunta la palabra parasintética consiste en unir a la vez un prefijo y un sufijo a un lexema es decir se trata de crear una palabra nueva no derivada y hay dos métodos de creación de estas palabras por ejemplo despeñar des es prefijo pe es el lexema iñar es el sufijo veinte veinteañero veinte es el lexema añ es el lexema sufijo sufijo es el er y o es el moderma flexivo en estos casos la palabra parasintética no se diferencia de las palabras derivadas formadas con prefijo y sufijo en que las parasintéticas no se puede eliminar el prefijo ya que la palabra resultante no se puede eliminar y en las palabras derivadas si se puede eliminar el prefijo ya que el prefijo se ha producido a partir de una palabra ya existente como sentimiento o constitucional los acrónimos los acrónimos son las palabras formadas por siglas o abreviaciones cada sigla o abreviación representa representa una palabra es decir que agrega un significado el significado del acrónimo en su sumatorio de los significados de las palabras que lo compone ejemplo una universidad nacional automa de honduras ovni objeto volador no identificado por último es importante señalar que no cualquier que no cualquier formación de siglas se considera un acrónimo sino que debemos formar una palabra por ejemplo ADN no forma una palabra ya que al decirlo se debe pronunciar cada letra por separado en este caso se trata de una abreviación espero les haya gustado